Pan de la Palabra una exhortación bellísima que el apóstol Pablo desde la cárcel le dirige a su gran amigo Timoteo quien ha sido nombrado como obispo y dentro de esas exhortaciones especialmente principal el apóstol Pablo recuerda a su amigo de que ese don de Dios que ha recibido el día que le impuso sus manos lo debe llevar a entregar su vida completamente a evangelizar y hacer testimonio dentro de la misma comunidad por eso el apóstol Pablo en sus apartes dice de que él de una manera muy humana y muy sencilla dice que lo recuerda en las oraciones para que él asuma con ahínco y con entereza la fuerza de Dios y esa fuerza renovadora del Espíritu Santo para que él siga impulsando a sus comunidades y logre ante todo constituirse miembro activo de las comunidades y asuma también la misma responsabilidad que el apóstol Pablo llevó dentro de sus mismas comunidades en el Salmo 122 en ti Señor tengo fijo mis ojos Dios constantemente a cada uno de nosotros nos coloca su mirada y con esa mirada nos sigue paso a paso en este mundo tan vasto en donde cada día podemos perdernos y con la voz de Dios podemos encontrar y enrumbarnos nuevamente hacia ese camino de santidad ese camino de felicidad y finalmente el Evangelio de Marcos quiere mostrarnos una casuística que en aquel entonces a través del grupo de los saduceos que negaban la resurrección de los muertos quisieron colocarle a Jesús una prueba a través de un ejemplo de una mujer que se había casado siete veces con siete hermanos y con ninguno de los siete logró tener hijos los saduceos le preguntan a Jesús de que de quién en la otra vida sería la esposa y Jesús queriendo retomar ante todo de que el matrimonio más allá de la vida sexual tal como ahora se expresa no tiene sentido ni finalidad en la otra vida y finalmente para hacer mención de la resurrección coloca el ejemplo maravilloso cuando Moisés está en la salsa ardiendo y aparece la voz de Dios diciendo yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob con esto estaba afirmando de que todos morimos pero pasamos a una vida nueva especialmente en la eternidad después de la resurrección pan de la palabra mes de junio encuéntralo en nuestra librería virtual San Pablo más información www.sanpablo.co